Hoy tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de encontrarte como aquella vez Los nervios me traicionan, me derrota el estrés, sé que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar, tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar Me diga no sabes tanto, no sabes tan exentido, no trates de escapar Hoy tengo miedo de volver a bailar, tengo miedo que te puedas burlar Tengo miedo a las personas, no quiero manejar, tengo miedo que me pueda gustar Ahora tengo miedo de salir otra vez, tengo miedo de volver a caer Tengo miedo a las mentiras, ya no tengo más fe, tengo miedo de volver a creer Y digo no sabes tanto, no sabes tan exentido, no trates de escapar No todos son tan malos, no todo está mal No todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un pique No todos son tan malos, no todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un pique No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un pique No todos son tan malos, no todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un pique No todos son tan malos, no todos son villanos queriéndote matar No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un pique No todo está perdido ni se va a acabar, la vida es un pique ¡Oh, oh, oh! La noche es un animal que no se puede domar Que siempre viene invitada y luego hay intoxicante juego desesperante El tiempo es un criminal que nada quiere robar Que gusta de acompañarme siempre en esta enviciante juego desesperante En mi pasión vegetal la selva de mi cabeza nace víctima y presta Y no hay forma de evitar pues siempre vuelve a empezar el juego desesperante Ay, dame, 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 escorpión, va a curar mi corazón de penas Yo sé que volverás a mí Ay, dame, 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 escorpión, va a curar mi corazón de penas Yo sé que volverás a mí Soy una estrella del mar, un centinela inmortal Con todo el tiempo del mundo para jugar tu absurdo juego desesperante Y en mi pasión vegetal la selva de mi cabeza Soy el que entra y ya no regresa y no hay forma de escapar Pues siempre vuelve a empezar el juego desesperante Ay, dame, 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 escorpión, va a curar mi corazón de penas Yo sé que volverás a mí Ay, dame, 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 escorpión, va a curar mi corazón de penas Yo sé que volverás a mí Ay, dame, 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 escorpión, va a curar mi corazón de penas Yo sé que volverás a mí Ay, dame, 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 escorpión, va a curar mi corazón de penas Yo sé que volverás, sé que volverás a mí Ay, o, a, 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 a ¡Gracias! 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 Dios bendiga a los gusanos que se han de comer mis ojos que me limpiarán las muelas cuando ya no puedo hablarte Dios bendiga a los gusanos que sabrán lo que yo siento porque me verán por dentro y verán mi corazón me cantarán cuando me sienta triste y se reirán cuando les cuente un chiste Dios bendiga a los gusanos que serán mi compañía que me limpiarán las manos si me las ensucio en vida Dios bendícelos Dios bendícelos Dios bendiga a los gusanos Dios bendiga a los gusanos Dios bendícelos Dios bendiga a los gusanos 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 Escaparemos de la realidad Si tropezamos, no nos ordenan No existen cuerpos, mentes, nada más Eres sangre, tibia y yo Me siento vivo Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos, nada pasará Ahora lo entiendo, amares libera Eres sangre, tibia y yo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Más truidoro en la guitarra Más truidoro en la guitarra Me siento vivo Más truidoro en la guitarra 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 Me siento vivo Más truidoro en la guitarra 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 Mujer, mujer, el diablo te viene a ver, trae en el pecho un clavel, trae en la mano un cóctel, para ti, para ti. Mujer, mujer, el diablo está aquí en la puerta, ¿por qué no te haces la muerta? ¿por qué no bailas cancán? Para mí, para mí. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a inventar? Cuando no estés aquí, ¿qué voy a decir? Tendré que fingir. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a inventar? Cuando no estés aquí, ¿qué voy a decir? Tendré que mentir. Mujer, mujer, no sé por qué decidiste, el diablo va a estar muy triste, va a estar cuidando de ti. Para mí, para mí, para mí. ¿Acá estamos? Mujer, mujer, el diablo va a estar muy triste, 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 va a estar muy triste. ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Muchas gracias Dicen que no conoció el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un paso en paso y te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Con la pozoña de un alacrán Con la inocencia de un niño y bajo de la mano un puñal Miren sus ojos y juegan su juego y verás Eres veneno bien Eres veneno bien Dicen que es como una máquina Nada se salva de un hembra tan voraz Dicen que es como una víbora Beso tras beso propaga su maldad Miren sus ojos y juegan su juego Miren sus ojos y juegan su maldad 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 Dicen que no conoció el amor, dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal, un paso a paso te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural, tiene los ojos de fuego y corazón de metal Mira en sus ojos y juega su juego y verás Eres veneno a mí Eres veneno a mí Eres veneno a mí Y tu mordida es mortal Tras ese vicio animal Eres veneno a mí Eres veneno a mí Remordedura fatal Tras tu sonrisa animal Eres veneno a mí Me extrañé recordar porque siempre hace falta a quien culpase Eres veneno a mí Y el tiempo no prevé hasta lento Y el tiempo no prevé hasta lento Está bien no pensar pero resulta una contrariedad Si por adentro estás ardiendo Y el tiempo no prevé hasta lento Ya vas, vas arrasgando el cielo Ya estás sentiendo Está bien si esperar, pero si ya se ha ido, ¿qué más da? Sé que moriré en el viento Está bien querer volar, pero este viento de tu necedad Siempre regresa a este momento Piensas que se te escapa el tiempo Mientras sientes control En llamas, vas arrasgando el cielo Estás sin descontrol Piensas que se te escapa el tiempo Mientras sientes control En llamas, vas arrasgando el cielo Y estás sin descontrol Y estás sin descontrol Piensas que se te escapa el tiempo Mientras sientes control En llamas, vas arrasgando el cielo Y estás sin descontrol Y estás sin descontrol Piensas que se te escapa el tiempo Mientras sientes control En llamas, vas arrasgando el cielo Y estás sin descontrol Y estás sin descontrol Y estás sin descontrol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, baby, siento el diablo en mí Baby, baby, no me hagas sufrir Baby, baby, siento el diablo en mí Baby, baby, siento el diablo en mí Tengo fuego en el cuerpo Más caliente que el sol Y voy a incendiarte por dentro Más caliente, caliente que el sol Baby, baby, siento el diablo en mí Baby, quiero ser tu que Quiero ser tu Jane y tu Tarzan también Baby, baby, quiero ser tu hombre de acción Baby, baby, hay un incendio por ti Tengo fuego en el cuerpo Más caliente, caliente que el sol Y voy a incendiarte por dentro Más caliente, caliente que el sol Y voy a incendiarte por dentro Más caliente, caliente que el sol Voy a incendiarte por dentro Más caliente, caliente que Tengo fuego en el cuerpo Más caliente que el sol Voy a incendiarte por dentro Más caliente, caliente que el sol Voy a incendiarte por dentro Más caliente, caliente que el sol Más caliente que el sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bésame, hipnotízame. Ya no me importa más. Pésame, hipnotízame. Ya no me importa más. Un ser sin alma tránsame. Gracias por ver el video.